pero cuando continúe el próximo año, sin duda va a estar la obra de Joan Robinson. Además parece que tenía un carácter bien fuerte, defendía a raza tabla a su escuela. No, no va a ser sobre Nancy Fraser porque tuvimos un problema con la presentadora, entonces tuvimos que cambiar básicamente el tema y vamos a hacerlo sobre Edith Penrose, la economista, una de las primeras en innovar sobre el concepto de empresa, más allá de la escuela neoclásica convencional. Así que vamos a terminar con la obra de Edith Penrose, que en todo caso era una de las economistas que queríamos incluir, pero como era muy chico el espacio, había que seleccionar casi quirúrgicamente, con el dolor de nuestro alma quedó fuera de la lista, pero ahora la pudimos incluir, así que felices por ese lado. Nos queda un minuto, ya a estas alturas del año ya estamos todos ensumeados. Sí, ya es. Sí, también nos preguntan si vamos a hacer un segundo ciclo. Todo indica que vamos a hacer un segundo ciclo. Todo indica que estamos tratando de hacerlo, para adelantar quizá un par de cositas, hacerlo también en horario que se pueda escuchar, digamos, live, para gente también que esté fuera de Chile, incluso queremos que sea con España, entonces para que logremos encontrar un horario que también puedan escucharlo entre España y Europa. Entonces estamos viendo ahí cómo lo organizamos para que pueda acarcer dentro de esos horarios. Así que, excepto eso... Chang es hoy. La presentación de Hayung Chang es hoy. Es ahora en un minuto, de hecho. En un minuto. Respecto a la... Hay una pregunta sobre Emanuel Wallenstein. Hay varios autores que, por supuesto, que en este tipo de ciclos siempre van a quedar fuera y hay una injusticia, ¿no? Por supuesto, que por temas de espacio no se pueden incluir. Ahí hemos pensado en Fernan Brodel, porque en cierta medida Brodel está en el gran referente intelectual de Wallenstein, junto con Previd. Entonces habíamos pensado en Fernan Brodel y su libro, básicamente, sobre el Mediterráneo y el origen del capital. Así que, si es que logramos incluirlo, sería probablemente Brodel. Porque os diríamos que Carlson, que Wallenstein es parte también de esa tradición de la análisis más de la regrupación, etc. Muy bien, para cumplir con la puntualidad que hemos tenido hasta ahora, me toca el honor de presentar al coordinador de esta serie de ciclos que la verdad... La verdad, nosotros también estamos muy contentos y agradecemos toda la participación que han tenido todos y todas en estos y sus preguntas y su buena energía en tiempos difíciles. Así que, sin duda, como indica nuestro coordinador, vamos a dar paso al segundo ciclo. Y, como yo les decía, para mí es un honor presentar al profesor José Miguel Ahumada, quien es profesor del Instituto de Estudios Internacionales. Es el coordinador del programa que tenemos de Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional. No solamente, sino que es también creador del programa. Él tiene un doctorado en Estudios del Desarrollo en la Universidad de Cambridge, un magíster en Desarrollo en la London School of Economics, un magíster en Economía Internacional y Desarrollo en la Complutense. O sea, Desarrollo ha estudiado, como lo podemos tener claro. Y tiene un libro que está publicado en este momento por Walgret solo en inglés, que es The Political Economy of Peripherial Development, Chile in the Global Economy, que estará prontamente traducido por el Fondo de Cultura Económica, esperemos que sea este año que salga. Así que, sin más, va a presentar a Hayum Chang, un economista fuera de lo que puede ser el mainstream en muchos años y que ha sido bastante respetado y que quizá hoy es uno de los economistas importantes leídos por muchos estados o muchos jefes de estado probablemente. Y que además se ha preocupado en hacer un poco más amable la economía y tener una posición un poco más crítica. José Miguel Ahumada, el piso es de usted. Muchas gracias, profesora López, por la presentación. Y tal como dice la profesora, vamos a hacer esta penúltima sesión de este ciclo sobre capitalismo subintérprete. Vamos a considerar ahora el segundo personaje vivo todavía, junto con Piketty. Y lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla. Y creo que me tienes que dar el co-host. No, ahí ya puedes, ya puedes. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla y explicarle un poco la estructura de lo que va a ser esta presentación. Está aquí. Es mejor si lo pones en modo presentación. Perfecto. En slideshow. Ahí, ¿cierto? Sí, sí. Lo que... A ver, dame un minuto para organizarme. Ahí está. Lo que voy a intentar hacer en esta presentación, ¿cierto? Van a ser cinco cosas. Primero, mostrar los datos biográficos y un poco las principales obras que ha escrito Ha-Jun Chang. Luego vamos a tratar de centrarnos en el contexto de la obra de Ha-Jun Chang. Tal como nos recordaba Leonía Monte en la primera presentación, todo este autore corresponde a analizarlo en el contexto histórico dentro del cual se desarrollaron y con los debates de los cuales fueron parte. Entonces, muy importante a la hora de comprender, en este caso, la obra de Chang es ver contra quién estaba disputando, contra quién estaba discutiendo y de qué tradición era parte. Y eso nos da el pie para la tercera parte de esta presentación que son los antecedentes de la obra de Ha-Jun Chang. Esto es cuáles son las escuelas dentro de la cual él se siente parte y que él ha dicho que busca, en cierta medida, actualizar o traer al presente. Que es, básicamente, la escuela proteccionista americana y, en particular, la obra de un economista bastante curioso que se llama Frédéric Liszt, que hoy día está tomando harto revuelo porque incluso China o Corea al Sur o Japón consideraron a Frédéric Liszt, incluso la España de Franco, uno de los referentes para su proyecto desarrollista o nacionalista económico. Luego, en la cuarta parte, vamos a centrarnos en lo que es, probablemente, el texto que lo ha hecho más famoso, que es su libro Retirar la escalera, vamos a ver cuál es la lectura de desarrollo que tiene, cuál es el rol del Estado y cuál es el rol que le asigna a la globalización, particularmente. En la última parte, nos vamos a centrar en otro tema, que no es tanto la visión que tiene Chang sobre el desarrollo, la globalización o el rol del Estado, sino cuál es la visión que tiene Chang sobre la economía, por lo que uno podría entender la visión institucionalista que tiene Chang del funcionamiento de una economía capitalista. Le vamos a dar solamente un par de ideas bastante generales respecto a este tema para que después, si ustedes están interesados, puedan profundizar más en su obra. Así que, dicho esto, pasemos a lo que nos convoca. Primero, aquí les muestro una foto de Ha-Yoon Chang, reconozco una foto un poquito pixelada, ha sido haciendo una labor doméstica de Ha-Yoon, lavando rojo, en una foto muy casual, muy espontánea. Yo sé que los periodistas tuvieron que sacar 5S de esa foto para que apareciera lo más espontánea posible. Chang nace en Seúl, el 7 de octubre de 1963, y posteriormente estudia economía en Corea del Sur. Luego, en 1986, saca un magíster en economía, en la Facultad de Economía y Política, cuando en ese entonces las facultades de Economía eran de Economía y Política, particularmente cuando los poskeynesianos, como Joan Robinson o Caldor, tenían hegemonía en esas facultades, la política y la economía ya muy de la mano, pero cuando se quiebra ese periodo y entran unas escuelas más convencionales de economía, hace esta fractura entre la Facultad de Economía y la Facultad de Política. Pero en ese entonces era la Facultad de Economía y Política. Y luego, en 1992, Chang saca su Ph.D. en Economía y Política, con su tesis de Política de Economía y Industrial Policy. Y luego, a partir de ahí, de 1992 hasta la actualidad, ha sido profesor de Economía, de la Facultad de Económicas, y en la actualidad es el director del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Cambridge. Ahora, yo creo que este breve, muy breve repaso biográfico, yo creo que un punto a rescatar es que haya nacido Chang en Corea del Sur. Y eso al mismo lo relata. Una de las gracias que tiene Chang es que comenta a lo largo de su escrito muchos de sus datos personales, entonces nos da alguna idea de cuáles fueron los fenómenos importantes para su vida. Y en este caso, el haber nació en Corea del Sur y en el periodo en que nació era un factor muy importante para explicar por qué él luego se especializó en lo que se especializó. No es una cuestión cualquiera, ¿cierto? El propio Chang reconoce que gran parte de sus perspectivas sobre el capitalismo y el desarrollo nacen precisamente de haber nació en 1963 en Corea del Sur. Corea, como sabemos, estaba anexada a Japón hasta la Segunda Guerra Mundial, donde se quiebra posteriormente el país entre el territorio soviético, en manos soviéticas, y el territorio en manos de Estados Unidos. Recién, en 1948, se realizan las primeras elecciones en Corea del Sur. Y en 1950, desde 1950 hasta el 53, Corea sufre una guerra civil que implica la muerte de cuatro millones de coreanos, una de las guerras civiles más sangrientas que conocemos en la época moderna. Terminado esa guerra civil, Corea del Sur empieza a tratar de consolidarse, ¿cierto? Y inmediatamente toma el poder Singran-ri, hasta 1960. Establece una dictadura, digamos, muy corrupta que intenta hacer ciertas políticas proteccionistas, pero que la característica fundamental era este carácter autocrático del gobierno y la arbitrariedad y la corrupción, ¿cierto? Y en 1960, recordemos, toma el poder del 53, hasta 1960 comienza un levantamiento estudiantil. Hay un gran movimiento de estudiantes que logra aglutinar a 100.000 personas en la capital. Lo que sucedió fue que descubrieron el cadáver de un dirigente estudiantil y esto levantó a gran parte de los estudiantes y el pueblo a, en el fondo, hacer una gran huelga, lo que hace caer, de hecho, el gobierno. Cae el gobierno de Ri y se intenta instalar una república. Pero, sin embargo, en 1961, solamente un año después, Park Chung-hee, un nuevo dictador, ¿cierto?, hace un golpe y gobierna hasta 1979, donde fue básicamente asesinado, pero sus políticas continuaron hasta finales de los 80. Corea del Sur, o sea, gran parte de lo que Chang reivindica de Corea del Sur tiene que ver con las políticas económicas que intauró este particular personaje como Park Chung-hee. Recordemos que Corea del Sur, en 1963, era una economía, cuando nace Chang, era una economía con ingresos per cápita inferior a Zambia, a Congo y a Kenia. Exportaba, básicamente, pescado y tungstenos. Los grupos económicos eran, básicamente, de caracteres tractivos, se especializaban en sectores basados en una fuerza laboral muy precaria. Samsung, por ejemplo, producía azúcar y textiles. Sin embargo, a partir de mediados de los 60, Corea comienza uno de los procesos de transformación productiva e industrialización más rápido que hayamos experimentado a lo largo de la historia de la sociedad capitalista. Pasó a exportar en casi menos de 30 años pescado, textiles, en base a una fuerza laboral muy precaria y de bajo salario, a invertir en semiconductores, en teléfono, en auto, en computadores, generar una industria del acero competidor a escala mundial, empezar a hacer una industria de astilleros, ¿cierto?, como con Hyundai, por ejemplo, a partir de una articulación entre grandes conglomerados económicos centralizados con una estructura jerárquica y, de hecho, de carácter familiar, como lo llaman los chaebols, como Hyundai, Samsung, LG, articulado con un estado fuerte, muy centralizado, y que su objetivo era el desarrollo industrial lo más rápido posible. Esa experiencia de rápido cambio y de rápida transformación productiva de Corea al Sur es lo que, entre otras cosas, por supuesto, le cambió la cara al país, pero también fue lo que movió a Chang a tratar de explicar cómo una sociedad cambió tan rápido y logró pasar de ser una de las economías más pobres a una economía altamente dinámica como es la actualidad. Solo para mostrarle un ejemplo. Acá lo que vemos es, podemos ver aquí un gráfico que muestra el PIB per cápita, de estos casos que ven en este gráfico, como porcentaje del PIB per cápita de Estados Unidos, que es una forma tradicional de ver cómo las sociedades pueden subir en la, comilla, escalera del desarrollo. Aquí nosotros vemos diferentes casos, ¿cierto? Vemos Brasil, vemos Zambia, Corea al Sur, Chile, DRC, la República Democrática del Congo, y vemos Kenia, y vemos México, ¿ok? Si tomamos el caso de Chile y lo comparamos con el de Corea al Sur, veremos que, por ejemplo, Chile en 1965 tenía un PIB per cápita equivalente a un 32% del que tiene a Estados Unidos en aquel periodo, y Corea únicamente un 10%. En 1990, Chile había caído a un 25% y Corea subió a un 33%. Y en la actualidad, Chile tiene alrededor de solo un 38%, o su PIB per cápita promedio equivale a un 38%, el PIB per cápita norteamericano, y Corea se disparó a casi un 70%, un 68% en la actualidad. Este salto de una economía que hasta mediados de los 60 era más pobre que Kenia, que el Congo y Zambia, y que Urbacaba era más pobre que Chile, Brasil o México, este salto a ser una economía que cierra en forma constante brecha, no solamente de ingresos, sino de productividad, con los países que están en la frontera tecnológica, es justamente lo que movió a Chang a tratar de estudiar, ¿no? El desarrollo económico, que es la ciencia, o la subárea de la ciencia política de la economía, que estudia, para fracción de Schmidt, cuáles son las causas y la naturaleza de la riqueza y la pobreza de las naciones. Ahora, ¿cuáles son las principales obras que ha escrito Chang? Yo creo que son muchas más de las que están acá, por supuesto, pero yo les resumiría las que están acá. Su tesis doctoral, que es de Política, la economía, a fin de hacer el policy, que fue publicada en 1994, Kikine Weidelade, Retirar la escalera, el libro, como ya les comenté, donde un poco salta la fama con esta nueva tesis sobre la historia oculta del capitalismo, como él dice, la experiencia de desarrollo de los países del este asiático, del 2006, donde no solamente analiza las causas del despegue económico en los 60 y 70, sino que también analiza el cómo se abrieron, cómo se abrieron el mercado financiero y comercial a partir de finales de los 80 y los 90, y cómo termina con la crisis asiática del 98. Luego continúa con Libro Pats Samaritans, que es probablemente la más radical crítica al organismo internacional y los acuerdos multilaterales de comercio que tengamos hasta la actualidad. Y hay dos últimos libros que son, como bien decía la profesora López, que son una especie de libros que buscan divulgar el estudio de la economía a la gente que no esté tan interesada o que no tenga estudio en economía, particularmente 23 cosas que no te contaron del capitalismo, y en específico, Economics User Guide, que es economía para el 99%, está traducido al español, que es como una especie de manual de introducción a la economía para gente que no haya tenido ninguna relación con la disciplina y que tiene la virtud que muestra no solamente las formas convencionales de comprender la economía, sino que tiene un mapa de diferentes escuelas de pensamiento económico que incluso las facultades de economía nos enseñan. Las facultades de economía en general los primeros años son martillazos a partir de Mancube, y Blanchard, aquí por lo menos esto tiene una visión un poquito más amplia de la historia del pensamiento económico. Así que termina con tres artículos que yo creo que sistematizan alto su perspectiva, que es Institution and Economic Development, en el cual debate con tradiciones más neointitucionalistas, que son hoy día probablemente los enfoques más dominantes aún en los estudios del desarrollo, un debate con Justin Lin, que fue publicado en Development Policy Review el 2009, sobre el concepto de ventajas comparativas y el rol de las políticas industriales, y finalmente, el artículo donde, en cierta medida, Chang presenta los lineamientos de una visión institucionalista y política de comprender eso que llamamos economía. que es este libro de este artículo, Breaking the Mole, que salió publicado en Cambridge Journal of Economics el 2002. En gran medida, mi presentación va a estar basada en esta amalgama de textos y de libros, así que voy a tratar de hacer una especie de destilado de estas obras. Primero, entrando a los temas del contexto. ¿Cuál era el contexto en el cual Chang comienza a hacer sus principales aportaciones? El contexto en el cual Chang se desplegó y empezó a centrarse en estos estudios del desarrollo son los 80 y los 90. Como saben, estas décadas fueron bastante importantes y son clave en el estudio del fenómeno del desarrollo, y durante esta época se generaron cambios muy profundos, tanto en la realidad misma como en la reflexión sobre el desarrollo. La teoría del desarrollo de principios del siglo XX, que prometía la transformación productiva a partir de una fuerte intervención del Estado, cae en desuso. Siendo América Latina, para los enfoques luego dominantes, un ejemplo del fracaso de los intentos de la industrialización a partir del Estado. Durante los 80 y los 90 surgen críticas bastante importantes. Por ejemplo, surgen los famosos artículos de Ann Krueger del Fondo Monetario, viene la crítica de Jadik Bhagwati, y viene también los libros y publicaciones de un, la verdad no sé si economista o sociólogo, pero bien puede ser las dos porque era brillante, Mancur Olson, famoso teórico de la acción colectiva. Y gran parte de lo que dicen estos personajes se puede resumir en lo siguiente. Ellos dicen, todo este proyecto de industrialización a partir del Estado, lo que proponía era que los mercados tenían que ser protegidos por parte del Estado para estimular, digamos, el desarrollo de ciertas industrias. Esto lo que generaba era que las industrias podían cobrar a los consumidores precios que estén por sobre lo que sería un precio de un equilibrio de mercado, porque estaban protegidos, eran mercados cautivos, lo que implicaba que estos productores, estos empresarios en el fondo, acumulaban a partir de extraerle riquezas a los consumidores. Claro, no producían, sino que se aprovechaban de este mercado cautivo. En el fondo era una acumulación rentista. A su vez, los sindicatos, dirá esta literatura, estaban creciendo en su influencia, en su poder, y se estaban constituyendo como monopolio, demandando salarios por sobre lo que es la productividad promedio del trabajador. Esa brecha entre lo que demandan y la productividad era también una especie de acumulación rentista por parte de los trabajadores, cobrándole así una renta a los empresarios. Y a su vez, el Estado, con esta gran burocracia que estaba formando, acumulaba a partir de los impuestos. Noten que, dirá esta literatura, ninguno de los actores que está jugando en este terreno, empresarios, trabajadores y Estado, ninguno está produciendo o creando valor. Todos están apropiándose de valor creado por otros actores, se están apropiando de valor, no están creando valor. Así el Estado de este proyecto de industrialización, a partir del proteccionismo, lo que estaba generando era una sociedad rentista, en general. Y esta sociedad rentista, en tanto de nadie estaba creando riqueza, estaba atendiendo a un estancamiento secular. Y la única forma de mantener dinámica esta sociedad es a partir de, o la impresión de dinero, el ciclo inflacionario que vivió América Latina y Chile, por ejemplo, en los 50, será explicado por esta literatura a partir de esto, y o a partir de un ciclo de endeudamiento. Como lo fue, de hecho, América Latina, durante todo el ciclo de toda la década de los 70, a partir de los petrodólares en el mercado financiero, y que está ya, por supuesto, en la crisis de los 80, con la moratoria mexicana, y que nos da una década perdida en términos de crecimiento. Esta hipótesis, que buscaba desmantelar la visión del desarrollo que existía durante la primera parte del siglo XX, se articula con otra perspectiva, o con otra literatura, que era la que provenía del Banco Mundial. El Banco Mundial, aquí, comienza a lanzar una serie de hipótesis, que busca explicar cuáles son las causas de la riqueza de las naciones. No solamente la causa de la pobreza, sino de la riqueza. Y hay un informe, que yo creo que sistematiza gran parte de las recepciones que fueron durante los 90 del Banco Mundial, que fue elaborado en el 2002 por economistas como Paul Collier y David Cot-Dollar, que es Globalization, Growth and Poverty. Que para entender esta perspectiva, la verdad, es un muy buen texto. Tiene datos y explica muy bien lo que es esta perspectiva dominante de comprender el desarrollo. Lo que plantean estos autores, o la hipótesis central de estos autores, o del Banco Mundial, la verdad, que fue elaborado por estos economistas, es que el desarrollo está asociado a la apertura comercial, a la apertura de las inversiones y a la apertura financiera, junto con construir una arquitectura institucional que asegure el gobierno de la ley la estabilidad y la confianza para los empresarios. Hipótesis, que como veremos luego, está en el corazón de lo que se llama la extradición del negocio institucionalista en la actualidad. A esos tipos de estrategias, el Banco Mundial los denomina los países globalizadores y que están correlacionados con mayores tasas de crecimiento, menos inflación, etc. Mientras que... ¿Perdón, José Miguel? ¿Sí? Es que hay algo que hace un ruido atrás y que en Facebook estorba mucho. No sé si es el micrófono que se mueve. A ver. Y algo que hace como un... ¿Puede ser ahora? Sí. ¿Sí? Perdón. Veamos, veamos y si el ruido que viene de otro lado me interrumpe, no hay problema. No, no, ahí ya también le están poniendo aquí que mucho mejor. Ah, ya, perfecto. Entonces, a esos países, ya bien digo, se les denomina los países globalizadores, ¿cierto? A estos países que hayan logrado abrirse comercial, en términos financieros, etc. Y a su vez, en América Latina también comienza todo lo que se llama el consenso de Washington. Gran parte de estas recetas del Banco Mundial fueron tomadas por los países latinoamericanos que inician este ciclo de apertura unilateral, ciclo de firmas de acuerdos de libre comercio, la integración en la Organización Mundial del Comercio, etc. Esa era en gran medida la hipótesis que estaba dominando en la época de los 80 y los 90 en particular. Ahora, no era solamente este punto, no era solamente tratar de explicar qué era lo que hacía que América Latina fuera estancado o cuál era alguna receta general del desarrollo, sino también había una pregunta final en los 80 que era, bueno, ¿cómo podemos explicar el surgimiento de Asia? No solamente por qué América Latina se estanca, sino que era lo que estaba pasando en Asia, que estaban teniendo tales niveles de crecimiento. Japón, Corea, Taiwán, ¿cierto? Después viene China, por supuesto. ¿Cómo explicar esto? Y aquí el Banco Mundial lanza un famoso reporte del año 2003, ¿cierto? Que se llama The East Asian Miracle. Y en este informe es donde lanzan su hipótesis de que, en el fondo, lo que explica el dinamismo de estos países asiáticos fue precisamente la apertura e inserción en el comercio internacional, lo que permitió que pudieran expandir sus exportaciones, aumentar las inversiones y comenzar un intenso proceso de diversificación exportadora a partir del área en los cuales estos países poseían ventajas comparativas claras. Esa era en gran medida la literatura que se instauró a mí me voy a ver y lo que también Mejajun comenta, ¿cierto? A finales de los 80 y durante la época de los 90. Pero también comenzó a surgir en los márgenes un poco de la academia y también en organismos internacionales como la CEPAL algunas alternativas o lecturas diferentes respecto a lo que estaba sucediendo en el Est Asiático. Comienza a surgir, por ejemplo, la importante obra de Alice Amsdell, yo creo que para entender esta escuela que es la escuela desarrollista de la cual Chanke es parte, hay un famoso, yo creo, un muy buen libro, Dali Samson de 1989 que se llama Asia's Next Giant donde explica el desarrollo de Corea y es impresionante lo históricamente argumentado y teóricamente sustentado de lo que plantea esta economista que por desgracia falleció hace un par de décadas o al mediado de la década del 2000, economista, profesora del MIT. Luego también está Robert Waite de la London School of Economics que tiene un libro Copern in the Markets, luego por supuesto Hajun Chang que es el personaje que nos corresponde hoy día y luego también Fernando Feinsilver un economista chileno de la Comisión Económica de la Cepal básicamente que escribe en 1983 si me recuerdo un libro que se llama La industrialización trunca en América Latina que mantiene hipótesis muy similar a la que están desarrollando otros académicos que los que estamos viendo acá. Fernando Feinsilver un apellido no muy uno que asociaría a Chile no Feinsilver el segundo apellido era Weisblut pero era un economista que ha quedado un poco marginado de esta perspectiva pero que sin embargo tiene ideas interesantísimas respecto a lo que explica el desarrollo asiático por desgracia también falleció muy muy joven y finalmente un sociólogo como Peter Evans que también aporta en esta lectura sobre el desarrollo asiático yo creo que esta perspectiva o esta visión más alternativa de lo que nos puede colaborar en explicar el éxito asiático se puede sistematizar de la siguiente forma que es todos estos casos de desarrollo asiático que el Banco Mundial lo asocia a la apertura comercial en el fondo tuvieron al Estado como un actor clave para no solamente exportar aquello en lo que ya eran competitivo sino para crear nueva área más allá de la área de competitividad estática las políticas que utilizaron todos estos casos dirán estos autores fue básicamente utilizar aranceles temporales en sectores estratégicos astillero acero el sector automotriz sujeto siempre a criterios de desempeño te protejo pero para que dentro de un cierto tiempo tú puedas diversificarte a cierta área económica determinada centralmente inversión en infraestructura centro de formación tecnológica establecer cuotas de importación el Estado de hecho tomó roles claves como empresario por ejemplo el acero coreano por ejemplo con la industria con la empresa POSCO un ejemplo clásico de hecho se restringió radicalmente la inversión extranjera y se nacionalizó el sector financiero todas estas políticas que se implementaron en los países asiáticos distan mucho de ser lo que el Banco Mundial recomienda que había que hacer o cuál era la nueva hegemonía en el pensamiento del desarrollo entonces acá hay una especie de evidencia empírica que no va al ritmo de lo que estas escuelas dominantes sugerían y que esta emergente escuela se llama el nuevo desarrollismo estaría diciendo que abre la puerta para reflexionar sobre otros conceptos que permitan explicar este auge asiático y que pondrían en jaque la lectura tradicional hay una cita como pueden ver acá de Alice Amsen que dice Corea del Sur es evidencia a favor de la opinión de que cuando la industrialización llega la fuerza que está detrás es una fuerte intervención del Estado yo creo que sistematiza en gran medida lo que están sugiriendo estos autores dentro del cual Chang por supuesto es parte dicho esto pasemos a los antecedentes de lo que escribe Ha-Jung Chang Ha-Jung Chang y esto es algo que lo diferencia de muchos otros economistas cientistas sociales tiene la virtud de que siempre decir explícitamente dónde viene su referencia de qué escuela económica viene cuáles son sus principales autores cuáles son las perspectivas que él busca actualizar y una de las perspectivas que él dice que es más parte o creciente no solamente discípulo sino continuador de la obra es de la perspectiva de un oscuro economista Friedrich List que algo vamos a comentar al respecto ¿cierto? que el padre del nacionalismo económico y el proteccionismo y que va o se articula con otra escuela económica que se llama la escuela americana de economía lo interesante de esto es que la escuela que Ha-Jung Chang buscó desempolvar y que le sirvió como base para criticar el proyecto globalizador que estaba proponiendo Estados Unidos era justamente la llamada escuela americana esta escuela americana de economía que surgió en Estados Unidos mismo en el origen de Estados Unidos entonces es maravilloso pensar de que Chang estaba criticando toda la armazón institucional que Estados Unidos comenzó a generar en los 80 tomando como herramienta justamente lo que Estados Unidos hizo en su origen cuando Estados Unidos gana la guerra independencia el gobierno comienza no a seguir las recetas que está diciendo Inglaterra que había que seguir Inglaterra que básicamente sugería que Estados Unidos tenía que especializarse en aquello en lo que tenía ventajas comparativas claras por ejemplo la producción de algodón dejándole la manufactura de la industria a otros países que sí tenían ventajas comparativas como la propia Inglaterra y lo que empiezan a decir los principales políticos en Estados Unidos terminado justo la guerra independencia es que por el contrario el gobierno tiene que empezar a estimular el desarrollo de una industria nacional en sectores textiles de procesamiento de algodón y de hierro detrás de estas medidas que eran muy alejadas de lo que sugería Inglaterra en la época está nada más ni nada menos y hoy día está muy famoso con algunas actividades que han surgido a partir de su obra o de su personaje que es Alexander Hamilton uno de los padres fundadores de Estados Unidos y el primer secretario del tesoro del país y autor de hecho de las políticas económicas de George Washington lo que dice Alexander Hamilton y tiene un texto que sirvió como de manual de uso para todos los primeros gobiernos de Estados Unidos es un manual que se llama Reports on Manufactures de 1791 él dice lo siguiente y de hecho Hayun siempre lo recalca en gran parte de su obra dice Hamilton sugiere que en vez de especializar en Estados Unidos en tratar de explotar aquello en lo que somos eficientes para importar más barato los productos más industrializados lo que hay que hacer es empezar a ponerse como objetivo la creación de capacidades productivas creación de nuevas tecnologías creación de nuevos sectores económicos que demanden una fuerza laboral más cualificada o que en todo caso demanden más tecnología o el desarrollo de tecnología nacional el énfasis no era tanto en el intercambio como en desarrollar una economía nacional autónoma y soberana e industrial lo que buscaba por lo tanto estas políticas no de Hamilton no solamente de Hamilton sino de Washington luego de Lincoln de Henry Carey etc. y toda una tradición que está muy interesante en Estados Unidos por lo menos hasta mediados del siglo XX era que para poder industrializarse Estados Unidos tenía que desafiar las ventajas comparativas con las cuales venía asignado pero para hacer eso tenía que erigir fuerte alancel a las importaciones de manufactura inglesa por lo menos luego la independencia establecer una banca nacional que provea crédito y subsidio a las manufacturas del norte hoy día se está hablando mucho de la banca banca del desarrollo Hamilton lo venía sugiriendo desde ya hace harto tiempo inversión en infraestructura y hacer esto es muy importante un mercado interno por eso Estados Unidos tenía tanta preocupación por impedir la guerra impedir la secesión del sur lo que lo ofreció era construir una economía nacional un gran mercado interno que le permitiera tener una fuente de demanda a esta nueva manufactura que estaba emergiendo protegida de la competencia inglesa y que requería de una demanda que le permitiera algún tiempo de aprendizaje tecnológico para luego en el futuro competir con Inglaterra estas medidas proteccionistas no terminan ahí no terminan a finales del siglo XIX sino que se expanden posteriormente continuaron incluso después de la guerra civil entre 1860 y 1865 la industria de ferrocarriles por ejemplo que fue el gran núcleo de industrialización de Estados Unidos a finales del siglo XIX recibió fuertes subsidios concesiones de tierra y protecciones para que su desarrollo pueda ser en base a capitales nacionales solamente como un ejemplo a tal nivel de protección llegó que en la Navidad ya que nos estamos acercando a la Navidad se dan cuenta que siempre hay como unos juguetes de tren alrededor bueno eso fue una política pública del gobierno para estimular la creencia de que los ferrocarriles eran parte del sentimiento nacional de Estados Unidos entonces era toda una política pública para que la gente asociara los trenes y los ferrocarriles a la identidad norteamericana aquí únicamente como ejemplo vemos que y esto es un texto esto es unos datos que está en el libro de Hachun retirar la escalera sobre los aranceles promedios para los productos manufacturados en casos seleccionados desde 1820 hasta 1950 y lo que vemos acá es evidente de que Estados Unidos por lo menos hasta mediados del siglo XX era uno de los países más proteccionistas del mundo de hecho en 1820 alrededor del 35 promedio entre 35 y 45% los aranceles de los productos manufacturados en 1930 un 48% o sea considerablemente más alto de lo que hoy día existe evidentemente esto es lo que llevó a Paul Byrock un destacado historiador económico que escribió un libro Economics and World History de donde Hachun Chang saca estos datos a decir que Estados Unidos es la madre y bastión del proteccionismo moderno o sea gran parte de lo que sugiere Chang posteriormente tiene como sustento lo que Estados Unidos hizo realmente para industrializarse y no lo que dice que hay que hacer cuando ya es una nación industrializada al resto de los países que todavía no alcanzan un grado de industrialización sostenible ahora no solamente esta escuela de economía americana de la cual Hachun busca digamos continuar se centra únicamente en términos de política pública sino que también y esto es bien interesante busca generar una matriz de pensamiento completamente diferente acá tenemos un esquema que establece Henry Clay un destacado político republicano no olvidar que el partido republicano en su origen era un partido bien nacionalista y estatista y que este Henry Clay disputó en términos conceptuales gran parte de las premisas del liberalismo inglés del liberalismo económico inglés y acusa por supuesto a la escuela inglesa la que defendía el libro de comercio de Adam Smith David Ricardo y uno de sus máximos divulgadores Jan Baptistei lo acusaba de no considerar realmente la economía como realmente funcionaba de acuerdo a Clay en la unidad de análisis clave o el sujeto más importante en una economía no era el individuo maximizador intercambiando bien y servicio sino que era la nación y la nación era esta estructura colectiva que tenía la capacidad de aprender de hacer que los conocimientos fluyeran dentro de su cuerpo y pudieran crecer y pudiera hacer crecer por lo tanto esta nación más allá de las potencias hegemónicas el objetivo de la economía no era el individuo era el desarrollo productivo de la nación el núcleo de la economía no era el intercambio como si está claro en la escuela inglesa sino que era la estructura productiva y lo que se recomendaba o lo que se buscaba no era tanto el libre comercio a partir de las ventajas comparativas sino que lo que se buscaba era el proteccionismo para generar una manufactura al margen de que si tenía o no ventajas comparativas y la política comercial no era tanto estimular la competencia entre los países sino de hecho estimular el regionalismo como ya les comenté generar un mercado nacional que generara una fuente de demanda para la industria que aún no podía ser competitiva en el sistema internacional pero que requería esta demanda para poder serlo en un futuro para poder aprender tecnológicamente estas diferentes perspectivas respecto a comprender la economía está cristalizado en gran parte del Estados Unidos del siglo XIX acá hay una cita que pone Hachun Chang en el libro Malos Samaritanos que es de Ulises Grant un presidente de Estados Unidos entre 1868 y 1876 y yo creo que es muy interesante dice Inglaterra ha confiado durante siglos en la protección la ha llevado a extremo y ha obtenido resultados satisfactorios de ella no hay duda de que a este sistema le dé su fuerza actual después de dos siglos Inglaterra ha encontrado conveniente adoptar el libre comercio porque piensa que la protección ya no puede ofrecerle nada muy bien señores mi conocimiento de nuestro país me lleva a creer que dentro de 200 años cuando Estados Unidos haya obtenido la protección haya obtenido la protección todo lo que pueda ofrecer también adoptará el libre comercio es una frase espectacular primero está diciendo que Inglaterra cuando promete el libre comercio está prometiendo algo que ni siquiera ella cumplió las actas de navegación las políticas que forzó a Portugal para que exportara recursos con bajo valor agregado y pudiera ser fuente de demanda para su manufactura van completa contradicción con lo que pregona el libre comercio y lo que nos está diciendo Grant es bueno Estados Unidos hará no lo que Inglaterra nos dice que haga sino lo que realmente hiciera y eso es básicamente generar una estructura proteccionista durante un tiempo hasta que se pueda desarrollar posteriormente la manufactura el autor finalmente que más teorizó esto y que está directamente en el corazón de lo que piensa Chang es Friedrich List que publicó un libro la verdad bien interesante se llama Sistema Nacional de Economía Política de 1841 acá les presento una foto de Friedrich List que podemos ver con una una barba acentuada un corte de pelo perfectamente desordenado con unos lentes bien glamurosos una especie como medio hipster para los estándares actuales bueno este personaje Friedrich List lo que sugería era algo que se puede sistematizar de la siguiente forma y que incluso Chang lo pone como ejemplo cuando busca argumentar su teoría él dice supongamos que usted tiene un hijo de 10 años supongamos que usted como un buen liberal económico está exagerando el punto usted dice le dice al niño bueno usted tiene que aprovechar sus ventajas comparativas tiene que ir a competir ahora en el mercado y usted le abre la puerta al niño para que vaya a competir en el mercado para que deje ser flojo y trate de ganar algo de dinero la ventaja comparativa de este niño miraba Friedrich List es básicamente ser una fuerza laboral disciplinada con muy bajo cualificación y que probablemente no va a formar ningún sindicato este último punto no lo dijo List pero se diría de lo que dice su ventaja comparativa por lo tanto hacer una fuerza laboral dócil con baja cualificación y que de su ventaja serán los bajos salarios es poco probable dirá List que un trabajador así un joven de estas características pueda llegar a tener empleos de alta cualificación en un futuro o en nuestros términos es poco probable que un joven de 10 años que vivió tempranamente la competencia en el mercado termine siendo un físico nuclear por el contrario lo que hace un padre y una madre responsable es que lo saca del mercado a ese niño lo educa le da varios años de educación y cuando este niño ya haya podido desarrollar una educación industrial cuando haya podido generar su propio espacio de conocimiento pueda volver al mercado o pueda de hecho entrar al mercado con otras ventajas comparativas ya no con las ventajas de ser una fuerza laboral dócil sino crearle nuevas capacidades para que con estas nuevas capacidades pueda ahora sí entrar en el mercado competir lo mismo el mismo el mismo razonamiento que hace un padre y una madre a la hora de darle conocimiento al hijo para que pueda entrar a competir con otras ventajas es lo que Friedrich-Kliff dice hay que hacer con la economía nacional hay que si una economía tiene ventajas comparativas inicialmente en el sector de celulosa o en el algodón lo que hay que hacer es proteger algún sector industrial para que pueda aprender pueda digamos generar capacidades productivas y en el futuro pueda competir de igual a igual con los países más desarrollados esa idea de proteccionismo para el libre comercio es la que está en el corazón del pensamiento de Friedrich-Kliff y por supuesto en la premisa de lo que Harry Chang va luego a comentar de hecho es muy apasionado Friedrich-Kliff tiene esta cita que yo saqué dice yo le declaro una guerra una guerra contra el sistema de Adam Smith en nombre del sistema americano de economía política no te apasiona yo le declaro una guerra pero yo pocas veces he visto a alguien que sea tan apasionado en materia de política comercial y aranceles yo creo que nunca más voy a ver a alguien tan apasionado en esa materia económica como en este caso a Friedrich-Kliff Friedrich-Kliff dice a fin de que la libertad de comercio pueda actuar naturalmente esto es que podamos todos estar en un espacio de libre comercio ante todo es preciso ante todo que los pueblos menos adelantados sean elevados por medio de medidas artificiales proteccionismo al mismo grado de desarrollo a que Inglaterra ha llegado artificialmente o sea en otras palabras el proteccionismo de Friedrich-Kliff y compañía dice tenemos que protegernos para luego entrar a competir en un mercado libre realmente libre y de iguales para que el mercado libre no sea una jerarquía que oculta unos poderes hegemónicos como Inglaterra y mantiene al resto de la periferia sometida lo que hay que hacer es industrializar a la periferia para que la competencia sea entre iguales es en gran medida lo que comenta Friedrich-Kliff y por lo que lo diferencia en gran medida de los economistas liberales de la época con esto en mente pasemos a la primera tesis probablemente la tesis más importante de Ha-Jung Chang que es la idea de retirar la escalera lo que hace Ha-Jung Chang es en gran medida actualizar la idea de Friedrich-Kliff y el sistema americano y ver a partir de esa hipótesis que plantean estos autores cómo se puede ver de una nueva forma o bajo otro prisma de otro lente el sistema mundial desde los años 70 hasta el día de hoy o por lo menos desde uno podría decir el surgimiento bueno la ronda de Uruguay el surgimiento de la OMC el sistema liberal bajo la hegemonía de Inglaterra en el siglo XVIII y que la escuela americana resistió ¿cierto? esta escuela este sistema liberal es el antecedente del sistema que a fines del siglo XX Estados Unidos impuso al resto de los países o sea Inglaterra y su proyecto liberal en el siglo XIX es el simil de lo que es hoy día Estados Unidos y su proyecto multilateral digamos de expandir el comercio a escala internacional por eso es que Chang dice que el neoliberalismo o lo que lo entiende ¿cierto? como neoliberalismo tiene un nexo directo con Adam Smith como dice acá la economía neoliberal en la versión actualizada del economista Adam Smith del siglo XVIII y sus seguidores esta particular tesis bien alguien puede hacer varios puntos pero por lo menos creo que entienda que para Chang por lo menos la economía neoliberal está asociada a lo que es el liberalismo clásico de Adam Smith que vimos de hecho en la primera sesión ahora acá hay una cita que es de List de hecho el libro Retirar la escalera de Chang es una directa relación o fue tomado directamente de una frase de List para que vean la conexión que hay entre estos personajes List dice una norma prudente de grandeza una vez que se ha alcanzado la cima de la grandeza retirar la escalera por la que se ha trepado para evitar que otros puedan subir detrás de nosotros la hipótesis de List y que Chang intentará aplicarla para el caso de Estados Unidos es de que estos países que implementaron políticas proteccionistas y nacionalistas para despegar económicamente y cuando ya han despegado y se han industrializado y se han abierto luego al mercado ya que están en posiciones industriales pregonan en el sistema internacional al resto de los países que adopten una medida liberal que adopten el liberalismo económico entonces les dice que hagan lo que ellos no hicieron y en ese decir que hagan lo que ellos no hicieron están en el fondo retirándole la escalera del desarrollo a estos países y ahí la hipótesis central de lo que plantea Chang ¿cuál es la teoría convencional? y esto es ya centrarnos en su libro Marzo Maritano ¿cierto? particularmente también Retira la escalera ¿cuál es la teoría convencional que Chang busca desmantelar en la actualidad más bien? no tanto volviendo al pasado en el sistema americano sino cómo a partir de los de los instrumentos del sistema americano que Chang aprendió cómo le sirve para tratar de discutir con el presente que a él bueno y a nosotros nos está tocando vivir ¿de acuerdo a Chang? el sistema libre comercio que se ha integrado en el mundo ¿cierto? a partir de la ronda de Uruguay y que le da vía a la OMC a los tratados libre comercio posteriormente entre países desarrollados y subdesarrollados a la reforma neoliberal en el mundo periférico como el consenso de Washington tiene una justificación teórica que se puede sistematizar de la siguiente forma el mercado a través de la compulsión de la competencia ¿cierto? hace que cada país se especialice en aquello en lo que posee costo relativo derivado de su votación de factores iniciales inferiores a la de otros países o sea cada país especializado en aquello en lo que posee ventajas comparativas como diría famosamente David Ricard después se operacionalizaría en términos neoclásicos con la perspectiva de Hetscher y Holling el famoso modelo de su economista la especialización a partir de las ventajas comparativas genera dos efectos uno estático y otro dinámico estático implica que en cada país se logra que cuando cada país se logra especializarse en aquello que es relativamente más eficiente que el resto permite al país crecer a partir de esas exportaciones ya que tiene una demanda porque es un país muy eficiente en producir esos bienes y a su vez acceder a bienes vía importaciones más barato o sea la asignación de recursos dada esa dotación de factores de los países es eficiente los países pueden exportar en aquellos que son eficientes e importan bienes lo más barato posible dado la estructura productiva y tecnológica de ese comercio internacional pero no solamente y ahí es donde termina un poco el argumento de Ricardo pero no solamente en términos estáticos por lo cual esta escuela justifica el libre comercio sino también por su carácter dinámico porque la competencia estimula el emprendimiento que la protección supuestamente restringiría esto es lo que un poco nos enseña un poco la verdad no tanto Joseph Schumpeter la libre competencia en realidad no libre la competencia entre grandes unidades productivas estimula la innovación al emprendimiento etcétera generando espacios para que cada actor pueda descubrir nuevos productos nuevas estructuras organizacionales etcétera esto a su vez o esta apertura comercial también viene de la mano una apertura por ejemplo a la inversión extranjera y a los flujos financieros lo que permite que los países puedan acumular capital vía la entrada de capitales o puedan también acceder a créditos internacionales diversificando el riesgo con la inversión extranjera puedan acumular know-how nuevas formas de producción y que abre la puerta a una lenta pero en todo caso persistente modificación de la dotación de factores o en todo caso una diversificación de las exportaciones en torno a la área en los cuales los países poseen ventajas comparativas en otros términos un ejemplo de esto o que se ha puesto en la literatura mucho en la literatura convencional que habla Chang en el caso chileno Chile durante la sustitución de importaciones exportaba básicamente muy poco pero exportaba cobre con la apertura comercial comenzó a exportar digamos no solamente cobre empezó a exportar madera celulosa empezó a exportar salmones pescado fruta etcétera pero no solamente diversificó su ganada exportadora sino que también empezó a darle más valor agregado las inversiones extranjeras se aglutinaron con las nacionales aumentó la acumulación de capital se aprendió nuevas formas de producción etcétera que hicieron que Chile no solamente exportara celulosa sino que empezara a exportar papel empezar a exportar mesa pañales etcétera por lo tanto cierto proceso de diversificación no solamente exportando salmones sino salmones congelados con alto conocimiento ya no solamente fruta sino vino etcétera cierto por lo tanto habría un proceso de diversificación exportadora que iría en correspondencia con lo que esta escuela la escuela convencional diría que hay que hacer pero y este es el punto que justifica los acuerdos de libre comercio y organismo como acuerdos multilaterales como la OMC para que esto funcione debe haber un orden institucional que asegure el mercado el mercado cuando tiene reglas confusas cuando hay corrupción cuando hay baja protección de la propiedad cierto hay altas barreras de entrada a la competencia mercados concentrados poder de mercado etcétera no puede desplegar las fuerzas empresariales ni asegurar los resultados ni en términos dinámicos ni en términos estáticos a su vez también cuando hay un orden internacional con reglas heterogéneas con normas frágiles con países con amplias protecciones lo que genera eso es una reducción de los espacios de intercambio el mercado se achica y como nos recordará Adam Smith en la primera presentación cuando un mercado se achica se reduce la división del trabajo se reduce la especialización y hay menos crecimiento económico en todos los actores la solución por lo tanto para que el mercado pueda hacer su magia es que las economías nacionales protejan la propiedad tengan mercados laborales flexibles que respondan rápidamente a los cambios de precios una estructura organizativa que se enfoque en los shareholders regulaciones financieras que aseguren la estabilidad y por supuesto un gobierno liberal en el plano internacional la receta es clara se requiere regla homogénea y estricta en materia de propiedad intelectual que proteja la propiedad intelectual con la mayor extensión posible poner bajo los estándares del mundo desarrollado esas normas de propiedad intelectual para todo el resto del mundo regla homogénea y estricta en materia de inversión extranjera asegurar el respeto a la propiedad y al derecho de obtener la ganancia y hacer lo que quieran básicamente con su ganancia bajo aranceles homogéneos entre todos los países y a su vez también por lo menos con los tratados de libre comercio en esto no aparece en la ONC la deregulación de los flujos de capital esta en cierta medida gran parte de las teorías que están detrás de lo que Chang va a criticar detrás de esto está por supuesto nada más ni nada menos que Douglas North y su enfoque no institucionalista y gran parte de la literatura del Banco Mundial que les comenté al inicio ahora el problema digamos de esta teoría de acuerdo a Chang es que esto que les acabo de comentar todo lo que les acabo de comentar de acuerdo a Chang no es tan histórica ni históricamente justificada cómo puede argumentar Chang este punto que como pueden darse cuenta muy polémico porque pondrían o ponen en jaque o esa es la intención los discursos más importantes del desarrollo y de los acuerdos internacionales que tenemos hasta el día de hoy la historia y aquí es donde Chang retoma al East y a toda la tradición que le he comentado enseña que los casos de desarrollo de países que hoy pregonan de hecho el liberalismo tanto nacional como en la esfera internacional se han industrializado a partir de fuertes restricciones al comercio barreras de entrada débil protección a la propiedad intelectual restricciones a la inversión extranjera estímulos entre comillas arbitrarios y discrecionales a ciertos sectores económicos por parte del Estado y en muchos casos incluso con un gobierno autocrático autoritario digamos los casos de Estados Unidos Corea al Sur Japón Taiwán China y por lo menos casos que lo han hecho con ciertos regímenes democráticos de Noruega Suecia y Finlandia todos esos casos lograron despegar económicamente a partir de políticas muy diferentes a las que de hecho pregona la literatura convencional sabemos por lo tanto de que hay una diferencia una anomalía entre la evidencia empírica y lo que sugiere esta escuela pero también teóricamente de acuerdo Chang tiene serios problemas esta perspectiva de abordar el desarrollo y las relaciones económicas internacionales al igual que Hamilton y Clay y todos los autores de la escuela americana que les comenté para Chang no cualquier patrón de especialización genera el mismo y el mismo económico un país intensivo en recursos naturales que se dedique podamos por casos a exportar madera cerrada y celulosa no generará un crecimiento sostenido en el tiempo como si lo sería si lograra dar salto hacia producción de maquinaria semiconductores o computadores el tema central de acuerdo a Chang es que especializarse a partir únicamente de las ventajas comparativas dadas si bien puede ser eficiente en el corto plazo esto es dada la dotación de recursos inicial y dada la tecnología que tenga un país las ventajas comparativas van a generar una distribución relativamente eficiente de los recursos no necesariamente es eficiente en términos de largo plazo o sea puede ser beneficioso este patrón de especialización dado la dotación de factores de tecnología pero no necesariamente va a colaborar en un despliegue de desarrollo económico básicamente la razón es que el patrón de especialización que genera cualquier país establece o construye formas de acumulación de capital que son específicos y estructuras tecnológicas concretas que toman la forma de una especie de costo hundido que hace muy complejo que se puedan desplazar estos mismos capitales hacia otros sectores se genera un efecto de patrón de dependencia de dependencia esto es la especialización en un tipo de producto se refuerza haciendo cada vez más complejo la posibilidad de dar salto hacia otros sectores por ejemplo más intención conocimiento y que puedan desplegar nuevas capacidades productivas por ejemplo si un país se especializa siguiendo con el con el caso en la producción de celulosa cierto y de madera probablemente la industria que establezca sea específicamente para la producción de celulosa el conocimiento de la fuerza laboral va a estar únicamente centrado en el sector forestal los conocimientos de proveedores que tengan los empresarios va a ser únicamente el sector forestal la marca que tenga por la cual se hizo famosa una empresa va a ser únicamente en ese sector a medida que va pasando el tiempo estos costos son cada vez más hundidos es más difícil para una empresa que se especializa en aquello que tiene ventajas comparativas luego dar el salto a otros sectores más intensivos de conocimiento pongamos por caso y así por lo tanto el libre comercio lo que hace dirá Chang es que petrifica un patrón de inserción y por lo tanto un particular orden productivo puede ser eficiente en el corto plazo pero no genera los incentivos ni los recursos para que puedan dar salto hacia áreas más intensivas en conocimiento a su vez estos saltos hacia otros sectores económicos que pueden ser socialmente óptimos en el largo plazo que pueden generar desparramios tecnológicos o mayores encadenamientos productivos o una demanda de una fuerza de obra más cualificada están plagadas de las tradicionales fallas de mercado que hacen que por muy socialmente óptimos que sean estos nuevos sectores no sean privadamente óptimos y aquí es donde aparece un poco más la literatura convencional ¿cierto? de que estos saltos generan externalidades de conocimiento ¿cierto? generan la demanda de una fuerza laboral con ciertas cualificaciones que bien pueden ser utilizadas por otros empresarios por lo tanto desestimula la inversión privada o fallas de coordinación ¿cierto? que para ser viable un sector se requiere de inversiones complementarias de infraestructura o de proveedores y un sector financiero que articulados pueden hacer un sector rentable de no aparecer esta complementariedad este sector no sería rentable para ninguno de los actores privados desestimulando el surgimiento de un sector que si bien socialmente óptimo no lo sería en términos privados o sea en buenas cuentas el libre comercio puede ser eficiente en el corto plazo pero no lo es en el largo plazo con otras palabras puede ser eficiente asignando recursos dada la dotación de factores pero no en lo que se trata de modificar esa dotación y de crear nuevas capacidades la apertura financiera por otro lado dirá Chang puede ser eficiente nos permite acceso a más recursos ¿cierto? más créditos pero también está plagado de inestabilidades como bien nos señalaba el profesor Soleimano cuando analizó la obra La protección a la propiedad intelectual si bien genera los incentivos necesarios para que los creadores de ideas puedan seguir innovando tomando el legítimo derecho a apropiarse de los frutos de esa innovación también restringe a que los consumidores cuando estas patentes duran mucho tiempo puedan hacer uso de estos conocimientos particularmente para países que son importadores de ideas mientras las patentes duran más tiempo hay más tiempo que hay que esperar para obtener esas ideas para aplicarla al tejido productivo local no por nada las patentes son por muy temporales que sean siguen siendo monopolio la inversión extranjera también sucede una situación relativamente similar pueden crear más capital pero muchas veces son nada más que fusión y adquisición de empresas públicas o privadas que ya existen y en general la inversión extranjera en América Latina no son muy procliva a transferir tecnología o a generar encadenamientos productivos con el tejido local más bien en general se constituyen únicamente para apropiarse recursos naturales en el sector extractivo o para aprovechar mano de obra barata y generar cierta economía de enclave la industria de la maquila por ejemplo en México así por lo tanto este discurso de la apertura comercial bien puede hacer de que los países pueden aprovechar lo poco que tienen pero no genera ningún recurso ni ningún incentivo para que los países puedan escalar en el desarrollo tal como lo hicieron los países hoy desarrollados para esto si estamos de acuerdo con lo que nos está comentando Chank habría que o sería necesario un conjunto de políticas que no vengan del mundo privado sino que vengan del único actor que puede pensar a largo plazo y puede tomar en consideración lo socialmente óptimo y no necesariamente lo privadamente óptimo que sería el Estado ahora esto es lo que plantea Chank va muy en consonancia con me imagino con Hegel que pensaba que el Estado era la cristalización de la razón y la sociedad civil un terreno de conflicto de intereses individuales probablemente Hayek dirá que Chank y compañía están alucinando y que el Estado no tiene por dónde la capacidad de acumular tanto conocimiento de información en forma coherente y sistemática para poder pensar siquiera en el largo plazo lo podemos dejar para la parte de las preguntas Chank dirá que las políticas industriales esto que el Estado puede hacer para estimular la conformación de nuevos sectores se denomina o se define como política encaminada a que particulares industrias y empresas logren resultados que son percibidos por el Estado como eficientes para la economía en su totalidad acá vemos la expectativa de que el Estado puede pensar en la totalidad y la expectativa de que el Estado también tiene las políticas para como un poco conducir a la industria a esos objetivos públicamente determinados estas políticas que plantea Chank se pueden cristalizar en diferentes dimensiones la verdad son muy amplias y nos pasaríamos mucho si describieramos cada una de las políticas pero sí en muy grande rasgo acá lo que podemos ver son diferentes áreas propiedad intelectual formación de capital comercio inversión de portafolio inversión extranjera problemas que tienen por ejemplo en el plano de la propiedad intelectual los actuales acuerdos multilaterales generan de acuerdo a Chank una excesiva protección de la patente excesivo alcance de cuáles son las áreas proscribidas a la patentabilidad y que requerirían que el Estado pueda luchar por hacer ese régimen más flexible reducir la operación de las patentes para que los países puedan aprovechar esos conocimientos y puedan aplicarlo al tejido productivo local en el plano de la formación de capital uno de los grandes problemas como comentamos las fallas de coordinación y aquí el Estado puede cumplir diferentes funciones puede estimular diferentes inversiones para crear nuevos sectores a través de diferentes actores de diferentes formas por la parte de las preguntas podemos dar casos que son súper interesantes pero también puede crear bancos nacionales de desarrollo en el plano comercial para poder generar sectores más intensivos de conocimiento que vayan más allá de las áreas en las cuales tienen ventajas comparativas dadas se puede generar subsidios a las exportaciones aranceles temporales inversiones en infraestructura de conocimiento en el plano del mercado de capitales se puede hacer establecer controles de capitales para poder asegurar un orden macroeconómico pro desarrollo y no pro rentas como ha sugerido el profesor Francis Davis y en el plano de la inversión extranjera forzar o hacer medidas para que la inversión extranjera pueda transferir tecnología hacer demanda tener contenido local en lo que está produciendo y en el fondo transferir o hacer acuerdos públicos o privados con privados para que puedan construir nuevos sectores como por ejemplo lo hizo Noruega en el caso del petróleo en el año 70 que para que una inversión extranjera pudiera llegar tenía que necesariamente hacer acuerdos productivos para que parte del proceso productivo y los proveedores sean de hecho capitales nacionales todas estas políticas en cada una de estas dimensiones pueden entenderse como políticas que lo que buscan es encaminar a industrias ya sean transnacionales o empresas privadas a que logren resultados que son percibidos como el Estado como eficientes para la economía en su totalidad que en los casos que estamos hablando ahora es erigir sectores que vayan más allá de la área a la cual un país viene o dado con ventajas comparativas como sucede en América Latina en áreas intensivas en recursos naturales extractivas o de manobra barata como en Centroamérica o en México dicho esto ¿cuál es el gran problema también de lo que te acuerdas Chang sucede con los organismos multilaterales con los tratados libre y comercio y con toda esta arquitectura liberal que se instauró a partir de mediados los 80 para adelante no es solamente el hecho que sea una receta de acuerdo a Chang que no logre cumplir su promesa al desarrollo sino que también y este es el punto más clave restringe el espacio para que los Estados en el mundo periférico o en el mundo subdesarrollado o en vías de desarrollo como lo quieran denominar puedan hacer políticas que les permita avanzar hacia el desarrollo o sea no solamente que esté equivocado sino que restringe el espacio soberano para que el Estado pueda hacer estas políticas industriales que como enseña la escuela americana fueron también lo que hicieron los países hoy día desarrollados para crecer económicamente o sea el libre comercio que está cristalizado en este ordenamiento institucional tanto nacional como internacional justamente retira la escalera por poner un par de ejemplos únicamente en el plano de la propiedad intelectual que vemos aquí en la primera parte de este esquema la OMC digamos establece unos régimen de patentes homogéneos para todos los países de 20 años la duración de las patentes debe ser si mal no recuerdo 20 años para todos los sectores eso es llevar los estándares de patentes a los estándares del mundo desarrollado o sea los estándares de cada uno de los países tienen que actualizarlo hacia los estándares que ya tienen los países hoy día desarrollados en el plano de la inversión extranjera los acuerdos de libre comercio en particular también en los marcos de la OMC se establece radicalmente el espacio que tenga el Estado para demandarle a la inversión extranjera que establezca encadenamientos productivos transferencias tecnológicas o que demande contenido local a la inversión extranjera también por ejemplo en el plano comercial se prohíben formalmente las políticas de subsidio a las exportaciones se reducen radicalmente los aranceles entonces se van reduciendo todo el espacio de políticas que pueden tener los países para hacer políticas productivas por lo tanto hay una especie de reducción de la soberanía nacional y lo que Chang denomina como el imperialismo de libre comercio en realidad entre nosotros esto no es de Chang de un artículo bien antiguo que se llama tiene el título imperialismo libre comercio de Gallagher y Robinson si mal no recuerdo de 1950 y tanto pero es una hipótesis bien antigua pero que Chang lo busca actualizar y ponerlo para entender el contexto de los acuerdos comerciales que estamos presenciando hoy en día como dice Chang en uno de sus artículos no dice no todos los países han tenido éxito gracias a la protección bien lo sabe América Latina pero pocos lo han logrado sin ellos para los países en desarrollo el libre comercio rara vez ha sido una cuestión de elección a menudo era una imposición del exterior a veces incluso a través de poder militar entonces el libre comercio dirá Chang es una imposición la hipótesis no más una imposición de las regiones desarrolladas que ya lograron un proyecto una transformación productiva a partir de políticas muy poco liberales ahora esto es en gran medida la hipótesis que tiene Chang respecto a este ordenamiento institucional y como un poco cerrando esta sección Chang nos recordará o nos dirá dependiendo si uno cree que lo que dice Chang es correcto es de que el capitalismo y el desarrollo productivo que endógena al capitalismo en menos el resultado de la libre competencia como de un estado activo que ha promocionado ciertos sectores industriales y lo ha hecho a costa de las naciones hegemónicas de los momentos el surgimiento del capitalismo y sus fuerzas productivas han advenido particularmente a partir de fuertes políticas estatales el estado es en el fondo un empresario y gran parte de los proyectos de industrialización dirá Chang que así lo confirma entonces digamos en todos estos autores que hemos visto probablemente Chang lo que aportará será esta visión de que el estado funciona también como un empresario y si lo ha hecho en gran parte de los casos que conocemos de éxito económico la diferencia radicalmente de otros autores por supuesto que hemos comentado partiendo por Hayek ahora entrando a la última parte de la presentación que es ya más allá de la problemática del desarrollo cómo entiende Chang la estructura del capitalismo o la estructura de lo que hoy día denominamos como economía si ustedes se dan cuenta y los que hayan estudiado economía digamos seguro lo saben en general la ciencia económica ha asumido su objeto de estudio de la economía como una especie de esfera natural que existe antes de la política e incluso antes del estado muy heredera del liberalismo de Smith que veía el mercado como una esfera de libertad natural una tendencia natural al trueque entre actores que eran naturalmente maximizadores el estado solo intervendría de acuerdo a esta perspectiva digamos clásica luego de conformar el mercado y en forma en cierta medida artificial y las veces que actúa e interviene en cierta medida distorsionaría los incentivos naturales y los precios naturales resultando en soluciones subóptimas esta visión de la economía como una esfera natural ajena a lo político es de hecho una de las críticas claves que hace Karl Polanyi a la ciencia económica y que varios puntos lo señaló Paula Valderrama en una de sus presentaciones la economía como disciplina y como objeto de estudio insisto se ha entendido a sí misma como el estudio de una esfera natural que es la esfera de la libertad natural que decía Smith y que a su vez toda interferencia repito se entiende como una interferencia artificial arbitraria y aún más no solamente una esfera natural sino que dejado a su natural despliegue esta esfera logrará espontáneamente articular los intereses privados con los beneficios sociales que es lo que la famosa idea de Jim Baptiste sobre la oferta crea su propia demanda y está detrás de gran parte de la idea de la espontaneidad y la eficiencia de los mercados pero también está la idea de que los mercados si bien son naturales también tienen sus propias leyes de funcionamiento una especie de ciencia newtoniana de que es una esfera un espacio en el cual las fuerzas están en equilibrio a partir de ciertas leyes que hay que comprender científicamente no por nada Smith era un gran lector de Newton y de hecho escribió la historia de la astronomía curioso un personaje economista teórico de la moral y después escribió la historia de la astronomía y que gran parte de su visión de la economía está muy influenciado por esta perspectiva newtoniana de la ciencia la economía por lo tanto una esfera natural con sus propias leyes y sujeto al conocimiento de algunos saberes técnicos la economía es como un reloj que hay que entender su funcionamiento a partir de algunos técnicos que serían los economistas es lo que está detrás de la perspectiva también no solamente del liberalismo decimonónico sino también que duda cabe de la obra de este aristócrata como Keynes ahora lo que dice Chank es que esto no es necesariamente así esta perspectiva tiene una serie de errores y estos errores tienen como su fundamento el hecho que se considera al mercado como una esfera natural y no se considera al mercado y a toda la estructura que está detrás del capitalismo como una estructura inherentemente política no como no como una esfera en la cual la política interviene desde afuera para solucionar fallas de mercado ¿cierto? sino como el propio mercado como una construcción política ¿cómo puede Chank argumentar ese punto? insisto hay este otro punto que también es bien radical porque decir eso es decir que la economía y la política en el fondo se fusionan no son esferas diferentes que requieren de disciplinas diferentes sino que estarían sería parte de una misma unidad de análisis y eso digamos para todos los que les interesa este tipo de cosas es bastante radical este hipótesis y para poder defender esto Chank dice lo siguiente cuando nosotros hablamos de mercado libre ¿de qué estamos hablando? por ejemplo una sociedad donde se prohíbe el trabajo infantil se le consideró que hubo acá en su momento una intervención arbitraria del estado del mercado se le estaba restringiendo el derecho a la familia y a los niños a poder participar en un mercado lo mismo con el poder por ejemplo me imagino de vender el voto ¿por qué hoy día se prohíbe vender el voto? ¿o por qué se prohíbe que yo me pueda vender por ejemplo como esclavo si estoy en una situación de problema material? ¿o por qué yo no puedo vender parte de mi cuerpo? ¿o por qué están los límites de la jornada laboral y el salario mínimo? ¿por qué nosotros consideramos en un momento que todas esas medidas que acabo de decir pueden ser consideradas interferencias arbitrarias del estado que restringen el libre comercio como de hecho insisto en cada uno de estos debates así se dio y en la actualidad por el contrario decimos que son fenómenos naturales todas esas medidas en su momento fueron consideradas como interferencias arbitrarias de la libertad negativa de los actores en esa esfera natural pero en la actualidad yo creo o en general la mayoría y eso es lo que importa nadie cuestiona que esas medidas sean interferencias al mercado y hoy día podemos hablar perfectamente de sociedades con mercado libre con un libre comercio con una economía libre a pesar de que existen todas esas innumerables intervenciones ¿por qué sucede esa naturalización de estas medidas que antiguamente las consideramos como interferencias arbitrarias como la eliminación de hecho de un mercado libre? dirá Chang porque lo que hace a una política una interferencia a algo o algo natural ¿cierto? si no interferes a una política específica la vemos como una mera interferencia arbitraria al mercado o como algo completamente lógico un sentido común el grado en que la sociedad considera esa medida como algo legítimo dentro de un sistema de valores hegemónicos en un particular orden social o sea ¿quiénes pueden participar en un mercado? si son niños si permitimos que los niños puedan entrar o no en un mercado ¿cuáles son los objetos legítimos de intercambio? si permitimos que los votos se puedan por ejemplo vender o no ¿cuáles son los derechos de obligación en un intercambio? por ejemplo la jornada laboral el salario mínimo son todas reglas y normas que están determinadas políticamente por relaciones de poder y disputas de ideas en un espacio público así las características del mercado están en su nacimiento atravesadas de políticas ¿cuál es la regla institucional más correcta? ¿cuál forma de determinar quienes participan en el mercado? ¿cuáles son los objetos legítimos de intercambio? ¿cuáles son los derechos de obligación en cada uno de estos intercambios? vienen en gran media determinados políticamente ¿cuál es la regla institucional en este campo es más correcta o eficiente? ¿cierto? depende de lo que decía o lo que se decía en la pugna política incluso los términos para evaluar aquello son resultados de matrices dominantes de pensamiento de esta forma si reconocemos de que toda estructura de mercado o sea toda institución en el cual se tiene que determinar cuáles son los objetos legítimos de intercambio etcétera quien diga que una determinada demanda social es una politización de la economía lo que está haciendo en el fondo es naturalizar esa particular estructura política del mercado no sé si entiende ese punto o sea así esto de nuevo cuando alguien acusa de politizar un debate económico o sea tratar de meter desde afuera la política a esto que de otra forma sería una esfera natural lo que está haciendo en el fondo es naturalizar y tratar un específico arreglo institucional como si fuera la forma neutral natural y científica de arreglar la economía en tanto no hay un principio neutral y objetivo y natural de determinar quiénes pueden participar del mercado cuáles son los objetos legítimos de intercambio etcétera cualquier arreglo institucional emana de un orden político y así el mercado o la economía de mercado en cuanto tal es sus características y su dinámica la propiedad emergente de las batallas políticas no hay por lo tanto una separación entre la política y el mercado no hay un mercado natural con su ley newtoniana lo que hay es una construcción a partir de relaciones de poder de las particulares formas que adquiere un mercado ahora Chank también dirá que si nos quedamos solamente con eso estamos únicamente diciendo que capitalismo es sinónimo de mercado y a pesar de todo el cariño que uno le puede tener a Karl Polanyi el capitalismo no es solamente una sociedad de mercado también en el capitalismo hay estructuras jerárquicas y que no quedan completamente descritas cuando uno habla de sociedad de mercado el orden capitalista implica fábrica implica empresa implica conglomerado económico implica relaciones jerárquicas que son muy diferentes a las que suceden en un intercambio económico neutral entre comillas en un mercado son relaciones de poder son relaciones de autoridad y eso también es política hay una filósofa Elizabeth Anderson que está muy lejos de ser o marxista o socialista o lo que sea que de hecho es liberal y trata a los grandes conglomerados económicos como gobiernos privados incluso lo acusa de ser dictaduras privadas diciendo que hay que volver a politizar la empresa y dejar de tratarla únicamente como espacios neutrales de interacción entre actores maximizadores de utilidad hay que volver a considerarlas como estructuras políticas en los cuales unos actores dominan a otros actores y en el cual las grandes empresas con el poder que controlan sobre la inversión pueden también vía lobby o vía amenazas de desinvertir disputar al gobierno democrático ciertas políticas actúan las empresas como actores políticos también y finalmente los precios claves de una economía mira Chang tampoco están sujetos a esta regla newtoniana de equilibrio entre precios y cantidades en base a rendimientos marginales y decrecientes del trabajo y del capital sino que por el contrario los grandes precios de una economía están determinados de nuevo políticamente el tipo de cambio el tipo de interés los salarios están determinados por pugna distributiva entre diferentes actores los salarios que duda cabe que son el resultado de la batalla entre capital y trabajo y dependiendo de quien tenga más recursos puede presionar más la determinación de ese precio el tipo de cambio está determinado por una fuerte presión política entre sectores exportadores sectores importadores sectores que sustituyen importaciones y quien gane en esa batalla va a poder influenciar de mejor medida las políticas monetarias que haga un gobierno y que puedan resultar por lo tanto en un específico tipo de cambio lo mismo exactamente lo mismo sucede con el tipo de interés dependiendo de las políticas que haga monetario un gobierno las características del banco central si autónomo o no la tasa de interés va a ir variando de acuerdo a esta institucionalidad política y los actores que están dentro de esta estructura así visto las propias características del mercado los precios fundamentales del mercado y las estructuras productivas son inherentemente políticas y no están separadas no son disciplinas diferentes sino que una misma realidad que antiguamente se le denominaba como economía política y que changpirá hay que volver a esa antigua literatura voy a quedar acá porque creo que me pasé un poco pero podemos seguir profundizando en alguna idea en la parte de las preguntas eso muchas gracias José Miguel como siempre hay muchas preguntas y es difícil intentar concentrarlas pero he tratado en general de concentrarlas hay algunas como más relativas a la actualidad en términos de si tú podrías explicar por un lado este rol de asesor de gobiernos que aparentemente no ha sido muy exitoso y porque tú creerías al igual que te piden mucho que si tú en este momento Chile podrías evaluar un poco cómo se aplicarían las medidas de de chang a Chile o extenderlo un poco más en términos de qué implicaría hoy protección para países en desarrollo no sería como extremar esta extremar y el que de algún momento se especializara en algo que no en alguna industria en detrimento de la de otro por otro lado te preguntan sobre Corea y aquí hay dos preguntas cómo fue el proceso de concentración de la riqueza en estos periodos y cuál es actualmente la concentración de la riqueza en Corea y hay una pregunta concreta sobre la diferencia entre protección estatal al estilo latinoamericano y al coreano y aquí bueno algo que has ya ido comentando pero que probablemente quieren que profundice sobre si puedes comentar el fracaso de la sustitución de importaciones en América Latina yo diría yo diría que esta es la parte más actual y después te hacen un par de preguntas más teóricas en términos de cuál es la similitud que tú encuentras entre Chang y Marx y la escuela de la teoría del valor y si tú consideras que la OCDE es la que regula los precios actualmente yo creo que con esas podemos empezar nos están llegando muchas más pero yo creo que con estas podemos empezar la primera no la entendí es su asesor de gobierno o sea en su rol en el rol que ha tenido Chang en asesorar el gobierno de Ecuador por ejemplo y que él considera que que no ha sido que ha sido fallido yo creo que no es culpa de Chang pero es decir cuáles son los los puntos claves perdona y lo último para unir Chang Marx te piden que unas Mazzucato también la Mariana Mazzucato ok respecto al rol de Chang como asesor de gobierno la verdad Chang no la verdad nunca fue muy asesor de gobierno lo que pasa es que en el caso de Ecuador se lo invitó porque claro había escrito retirar la escalera y eso al parecer influyó mucho en Rafael Correa pero más allá de eso los nexos entre Rafael Correa y Chang no fueron mayores no hubo una asesora hasta donde yo sé hasta donde yo he preguntado y averiguado Chang no fue un asesor ahí que estaba detrás asesorando en qué tipo de políticas tenía que hacer con Estados Unidos lo que sí fue fue una inspiración para Rafael Correa a la hora de hacer frente a Estados Unidos pero más allá de eso yo dudo que haya tenido un rol más clave en el gobierno de Rafael Correa probablemente ha tenido un rol más asesor en Corea del Sur pero también de nuevo desde muy desde afuera una de las características de Chang es que él no está muy interesado en involucrarse políticamente establece una gran distinción entre el rol académico y el rol político y considera Chang tratar de mezclarlo en cierta medida uno termina como académico en una nebulosa muy extraña entre político y académico que nunca termina muy bien ese tipo de cosas así que yo dudaría un poco de cuánto asesor fue Chang en esta dimensión lo de aplicar Chang a Chile o qué implicaría una protección para el presente que tenemos nosotros hoy día claro la verdad es una súper buena pregunta porque en un contexto de economía de cadenas globales de valor en el cual cada país genera una pequeña parte de un bien final en el cual hay grandes competidores globales claro establecer aranceles bien puede ser problema más que una solución aumenta las importaciones el precio de las importaciones de los insumos para insertarse en una cadena de valor etcétera hay una gran literatura que duda un poco de la función de los aranceles hoy día pero eso no implica eso no implica que el proteccionismo o las políticas industriales más bien no tengan hoy día un presente bastante importante particularmente con el contexto de la pandemia solo por nombrar un par de casos la forma en como Noruega o Finlandia lograron generar sus proyectos de transformación productiva no fue tanto a partir de altos aranceles sino a partir de un estado muy activo a la hora de tomar la área en los cuales eran competitivos por ejemplo sectores forestal incluso cuprífero en el caso de Finlandia y el sector por supuesto de petróleo en el caso noruego para a partir de ahí empezar a generar encadenamientos productivos o sea tratar de dar el salto hacia los insumos y los bienes de capital necesarios para la explotación de ese particular recurso natural o dar el salto o encadenamientos productivos hacia adelante empezar a generar sectores que se derivan de estos productos en el caso del sector forestal en Finlandia era una economía bastante exportadora de una economía celulosa durante gran parte del siglo XX y luego empezó a partir de empresas públicas de subsidio por parte del Estado hacia las empresas privadas empezó a generar ya no solamente la celulosa sino empezó a generar papel de alta calidad empezó luego a generar encadenamientos productivos para producir los bienes de capital para el procesamiento de la celulosa o en el caso de Noruega que no es una economía únicamente por lo menos una economía interna únicamente petrolera gran parte de la economía noruega es altamente tecnológica porque logró hacer encadenamientos productivos a partir del petróleo o sea llegaban inversiones extranjeras y les solicitaban que para poder explotar el petróleo tenían que hacer que gran parte del proceso productivo sea hecho con capitales nacionales lo que generaba digamos un estímulo para que estas empresas pudieran entrar en áreas con mayor valor agregado en la explotación de petróleo otro ejemplo empresas públicas que están tomando un rol empresarial bastante importante el caso de Equinor de Noruega lo que están haciendo no es solamente explotar el petróleo hoy día el petróleo en Noruega el 70% de las operaciones la hace esta empresa estatal sino que más importante aún están haciendo fuertes inversiones para generar nuevos saltos productivos en torno a la energía eólica desarrollando innovaciones como la energía eólica flotante que lo están haciendo con empresas digamos multinacionales en este caso lo que está haciendo el Estado es colaborar con grupos para poder hacer inversiones en áreas los cuales no tenían una ventaja comparativa particular generar industria en el sector eólico no solamente digamos medioambientalmente beneficioso sino que construye un nuevo sector de competitividad para la economía noruega aquí vemos un actor estatal que no está digamos protegiendo un viejo mercado cierto de la competencia más dinámica sino que está construyendo nuevas áreas económicas para ser competitivos en otros sectores en el comercio internacional yo creo que en ese sentido hay mucho mucho que aprender de estos casos en el caso chileno Chang me cuesta un poco hablar en nombre de Chang de lo que él podría llegar a decir sobre el caso chileno pero sí uno puede derivar que gran parte de la matriz exportadora chilena está anclada o ha estado anclada a partir de políticas comerciales muy influenciadas por justamente lo que Chang está criticando o sea qué duda cabe que lo que Chang critica a la escuela convencional tiene a Chile como uno de sus mejores ejemplos todo el ciclo de tratados de libre comercio que Chile firmó a partir de los mediados desde los 90 para adelante es un ejemplo prístino de lo que Chang denomina como retirar la escalera o sea los impedimentos a hacer políticas de encadenamientos productivos de transferencia tecnológica con la inversión extranjera el aumento de la operación de las patentes a partir de los acuerdos comerciales la restricción a las políticas de subsidio o que Chile hoy día no pueda implementar virtualmente digamos controles de capitales todo ese tipo de políticas que están cristalizadas los tratados de libre comercio son precisamente lo que Chang está entendiendo como las políticas de retirar la escalera y probablemente gran parte de las políticas que hoy día se podrían realizar para poder salir de esa situación tendrían un fuerte choque con estos marcos regulatorios que fueron establecidos en este tipo de acuerdos creo yo y esta lectura de que estos acuerdos restringen estos espacios es claramente heredera de lo que sostiene Ha-Jung Chang respecto al tema de Corea una de las características de Corea es de que bueno por supuesto la desigualdad por lo menos en términos de Guinea no lo conozco la desigualdad en términos de riqueza es considerablemente baja porque recordemos que Corea del Sur hizo una inmensa reforma agraria antes de iniciar su proyecto de industrialización por lo tanto una gran repartición en este caso de tierra y eso también tuvo un impacto también en la estructura distributiva de Corea entonces comenzó su proyecto de industrialización con un nivel de igualdad considerablemente una de un nivel de desigualdad considerablemente más bajo que el que vimos en los casos de América Latina pero quizás la característica más distintiva de los casos no solamente de Corea sino de Taiwán de Japón etcétera fue que no renegaron del mercado internacional el objetivo era no sustituir importaciones jugando un poco en la metáfora no era sustituir importaciones sino sustituir exportaciones o sea insertarse en el mercado e ir construyendo nuevas ventajas comparativas a partir de una fuerte pero muy fuerte intervención pública mientras que en el caso de América Latina ese espíritu de insertarse en el mercado para ir construyendo nuevos sectores fue muy débil pero yo no creo que fue muy débil por temas teóricos que la CEPAL se equivocó medio a medio la CEPAL venía desde los años 50 diciendo que había que hacer un giro a la exportación y yo creo que fue un tema político fue que los principales actores económicos la vieja hacienda y los sectores empresariales no tenían incentivo ni interés en poder insertarse competitivamente en el mercado internacional y el Estado tampoco tenía las capacidades para poder ganar esa batalla política se intentó en los 60 con Fred Montalva por ejemplo en Chile de que estos actores pudieran empezar a exportar pero no pudieron doblegar al capital privado mientras que en el caso de los países asiáticos el Estado fue mucho más firme y fue mucho más duro para poder esto que se llama disciplinar al capital forzar a que el capital pueda entrar en nuestros nuevos sectores y para poder hacer este proceso de disciplinar al capital se requieren capacidades políticas se requieren contextos históricos y unas capacidades estatales que en el caso de América Latina eran no se conformaron básicamente aquí yo recomiendo si están interesados en esta economía política de la comparación entre América Latina y los países asiáticos hay un libro que no compara con América Latina pero sí con con la India que es de Vivek Chiver un sociólogo de la New York University que publicó un libro que se llama Lock in Place donde analiza la economía política de la formación del Estado desarrollista en Corea del Sur y lo compara con la India para compararlo con América Latina y la economía política subyacente hay un artículo muy bueno de Cristóbal Cai un académico inglés donde establece que la razón por la cual en América Latina no se conformó un Estado desarrollista con la misma fortaleza que tenía que sí tenía los países asiáticos es de que en América Latina en general los procesos de industrialización y de formación de Estado llegaron mucho después de la reforma agraria o sea en los países por ejemplo Corea del Sur la reforma agraria la eliminación digamos de esta clase latifundista fue primero y luego la industrialización mientras que por ejemplo en el caso chileno la industrialización vino de la mano de una fuerte estructura latifundista que ponía muchos cercos a hacer políticas productivas y a que el Estado pudiera tener más autonomía de los grupos de interés hay varias investigaciones para el caso chileno que yo creo que son bastante interesantes pero esa dimensión de economía política y de formación de clase yo creo que es una de las explicaciones más convincentes que nos puede dar cuenta de por qué políticas relativamente similares fueron exitosas en Corea del Sur y en los países asiáticos mientras que no fueron exitosas en América Latina o sea se intentó hacer yo creo se intentó hacer una sustitución de importaciones para luego dar el salto a las exportaciones o sea si es una primera etapa fácil de sustitución de importaciones y el intento de entrar ya al mercado internacional fue bloqueado bloqueado políticamente mientras que en el caso de los países asiáticos no fue así no fue bloqueado y eso también yo creo que responde un poco al tema del fracaso de la sustitución de importaciones yo creo que en el caso de la sustitución de importaciones vuelvo a repetir una estructura de clases que hacía muy difícil ese proyecto de industrialización recordemos que la Corfo en Chile llegó como una transaca o sea se aceptó llegar a la Corfo pero sin que se tocara el agro en Chile o sea todo fue una industrialización con toda la hacienda y el latifundio detrás entonces era un proceso muy difícil de industrialización con esas clases más rentistas que estaban incluso dentro del aparato estatal las similitudes de Chang con Marx mira a ver yo creo que Marx bueno depende depende que Marx pero Marx nos aumentaron nos aumentaron también la teoría de la dependencia ah la teoría de la dependencia no Marx tenía una muy mala visión de Liszt era Marx dirá y por lo tanto de Chang porque de Chang bebe mucho de 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 Liszt Marx dirá qué curioso el alemán que dice de que hay que proteger a los capitalistas en el mercado internacional pero para la economía interna los trabajadores hay que tenerlos en la más terrible libre competencia entonces sería de acuerdo a Chang lo que estaría sugiriendo o sea de acuerdo a Marx lo que estaría sugiriendo Chang y Liszt sería nada más que un conjunto de políticas que buscan proteger a una clase industrial a costa del resto por lo menos los aranceles de hecho serían en estricto rigor aumento del precio para los consumidores sería una forma de proteger los intereses de una clase sobre el otro sobre otras clases y sería una ideología que ocultaría estos intereses de clase quizá ahí Chang quizá ahí Marx no dio un poco el hecho de que es preferible hacer una lucha de clases como era Marx en un contexto de una economía altamente desarrollada que hacerla en la plena pobreza de las periferias Chang también hay diferentes textos en la última etapa de Marx él reconoce que pueden darse salto de la sociedad feudal a sociedades diferentes pero en general por lo menos durante parte importante tenía esta visión un poquito más lineal de la historia que no sé si corresponde tanto con lo que sugeriría Chang en todo caso mientras Chang considera al Estado como el actor que podría llevar en su hombro con la burocracia este proceso de transformación productiva probablemente Marx dirá que esa concepción del Estado está equivocada en tanto el Estado busca representar en último término los intereses de una clase dominante eso sería una visión hay otros marxistas que podrán decir de que mi interpretación del Estado de Marx se equivocada y hay otros que problematizarían lo que pasa es que con Marx cada tres marxistas hay cuatro interpretaciones entonces un poquito complejo responder a esa pregunta en el caso de Mazzucato yo creo que ahí hay claramente más puntos de encuentro y hay más puntos de encuentro porque Mazzucato la teoría del Estado empresarial o el Estado emprendedor como se le ha denominado también la asigna primero al Estado una capacidad de poder tener una visión de cálculo de largo plazo que el mundo privado no tiene eso comparte tanto a Chang como a Mazzucato por otro lado ambos creen de que la función de la política industrial no es solamente solucionar las fallas de mercado sino construir nuevos mercados tener un rol activo en la creación de nuevos sectores ambos están de acuerdo en eso probablemente la diferencia es de que Mazzucato quizás le pone más énfasis a la dinámica de la creación y apropiación de riqueza o sea esta dicotomía entre ciertos sectores que crean riqueza y otros que redistribuyen riqueza o se apropian de riqueza cuestión que no está muy clara o Chang no tiene una opinión muy clara en su escrito al respecto aunque yo creo que estaría completamente de acuerdo con esa apreciación de la distinción entre los creadores de valor y los que se apropian de renta en una economía capitalista ese otro punto de encuentro es de que ambos tanto Mazzucato como Chang pertenecen a una escuela desarrollista y ambos son bastante críticos a otras escuelas más alternativas como el postdesarrollo o el decrecimiento entonces yo creo que hay varios espacios de diálogo entre Chang y la escuela de Mazzucato respecto a la terela de dependencia esa es una visión súper interesante porque en estricto rigor por ejemplo cuando uno lee a André Wunder Frank André Wunder Frank repite cita mucho a Friedrich Lees impresionante cita mucho a este economista que también por supuesto está detrás de la obra de Chang pero quizá la diferencia es de que la visión que tienen estos desarrollistas del mundo europeo o norteamericano respecto a la terela de dependencia no es la terela de dependencia que uno conoce o sea ellos se crean se quedan en general con la visión más radical de la terela de dependencia de Wunder Frank y compañía que es muy mecánica es o los países dentro de la sociedad capitalista es imposible que la periferia se pueda desarrollar y lo único necesario es una gran revolución social ¿cierto? Esa visión más mecánica que tenía André Wunder Frank claramente no es la que tiene Chang y compañía en tanto si creen que dentro de la sociedad capitalista con un estado desarrollista es posible que la periferia pueda ir escalando en el proceso de desarrollo mientras que esta visión más radical de la dependencia en principio no estaría de acuerdo pero es consonante y es muy complementaria con las visiones más se decía en aquella época más reformistas de la terela de dependencia como de Cardoso Faleto o Celso Furtado o la última parte de la obra de Zunkel en los cuales reconocen de que la periferia puede dentro de la sociedad capitalista ir escalando a partir de fuertes políticas productivas y una nueva alianza de clases que sea pro desarrollo y que pueda disputar un poco los términos de inserción que tiene la periferia en la economía internacional entonces yo creo creo sospecho que es porque hay una poca lectura de la teoría de la dependencia porque entre que mucho está en español todavía y no ha sido traducido y que no hay un intento serio de poder actualizar la teoría de la dependencia que yo creo que si se hiciera sería muy complementaria con lo que está diciendo Chang eso Mil gracias José Miguel no quiero abusar del tiempo pero probablemente hay una última pregunta que me parecería interesante si puedes abordar que es las principales críticas que existe a la obra de Chang o al pensamiento de Chang por otro lado para no cargar a José Miguel decir que tuvimos la suerte de tener al profesor Chang el año pasado en el Instituto de Estudios Internacionales y alguien amablemente puso aquí el link donde hay una entrevista que se le hace a él que además te mando saludos José Miguel pero señala un link donde ustedes pueden ver lo que la entrevista que se le hizo sobre Chile porque hay muchas más preguntas sobre Chile a la luz de la nueva constitución pero creo que si en cinco minutos puedes hacer cuáles son las críticas que le hacen otro a la obra de Chang yo creo que yo creo que se puede desde diferentes perspectivas desde una perspectiva más austriaca o hayekiana no sé o liberal dirá que y esto es lo que diría uno con usted dirá lo que hace Chang que en el fondo es tratar de seleccionar los casos exitosos y decir estos son los casos digamos seleccionar digamos elegir justamente los casos que sí se adecúan a su teoría y decir esto es la realidad pero curiosamente obvía todos los intentos bastante similares a los de los países asiáticos que se intentaron en América Latina y Asia y en África y fueron un desastre completo entonces claro dirá la escuela más liberal si tenemos 100 casos y dos triunfaron claro si nos llenamos la vía leyendo esos dos nos vamos a quedar convencidos de un desarrollismo pero si vemos el porcentaje probablemente vamos a tener mucha más duda respecto a a la eficiencia real de estas políticas que se están sugiriendo eso será yo creo una primera una primera crítica la segunda crítica que es la que hace el Banco Mundial también y que está también cristalizada en un libro que se llama The Deepak Lal The Poverty of Development Economics del 2002 creo un librito que se puede bajar en internet no puedo decir la forma porque no puede generar problemas pero lo pueden bajar en internet busquen The Poverty of Development Economics en el cual dice que finalmente todas las políticas asiáticas se desarrollaron los países asiáticos se desarrollaron a pesar del proteccionismo únicamente insertándose en el libre comercio estas políticas que Chank y compañía dicen que fueron muy importantes en el fondo no fueron tan importantes los aranceles fueron muy bajos durante todo este periodo y el Estado en muchos casos fracasó rotundamente en su intento de industrializar ciertos sectores por ejemplo por lo tanto una hipótesis dirá que en el fondo fue libre comercio no fue tanto el estatismo como sugiere esta escuela otra perspectiva imagino que también es consonante con lo que acabo de decir es que teóricamente es un poco complejo que un poco comenté también durante la presentación creer de que la burocracia la gente digamos de carne y hueso que está en el aparato público puede tener una visión de país de 50 años y que puede seleccionar sectores que van a ser dinámicos y que sea así requiere una acumulación de información y de conocimiento respecto al funcionamiento práctico de una economía que es difícil que un aparato central lo pueda realizar es muy complejo que un Estado pueda saber más cómo funciona la economía que cómo lo saben los actores que están ahí compitiendo en el mercado que nos hace pensar que un burócrata que está en algún puesto y que después de seis meses se va a buscar alguna carrera política pueda tener más conocimiento respecto a cuáles son los desafíos del desarrollo productivo de una nación que los actores que están compitiendo en el mercado entonces esa sobreconfianza en el burócrata probablemente también será uno de los puntos que se critica no solamente a Chang sino a la escuela desarrollista en general y el otro punto es que desde una perspectiva más marxista por ejemplo que se ha planteado es de que finalmente estos proyectos de desarrollo productivo se hacen a costa de una sobre explotación de la fuerza de trabajo como fue en todos los casos del Estado asiático en el cual se construyó un Estado que funcionaba únicamente para beneficiar al sector industrial de una sociedad sacrificando todos los principios democráticos y republicanos y sacrificando también a la fuerza de trabajo por lo tanto será un proceso de desarrollo productivo que beneficia siempre a una clase y que mantiene digamos al resto de la estructura social sometida a esta dinámica de acumulación entre el Estado y el privado en el cual el Estado se transforma en un capitalista en un capitalista colectivo que está colaborando con el resto de la clase capitalista y que finalmente la clase trabajadora no tiene nada que decir al respecto y no es nada más que carne para la producción de valor altamente desarrollado como lo que sugiere Chang yo creo que por ahí van un poco las críticas que se le ha hecho tampoco la evidencia de la capacidad de información del Estado y el carácter de clase de lo que está comentando eso yo creo que sería un crítica muchas gracias José Miguel creo que hemos tenido una excelente sesión como se comenta siento mucho que no hayamos podido atender todas las todas las preguntas pero es difícil con tantas preguntas la próxima sesión tenemos a un economista como José Miguel lo anunciaba al inicio Edith Penrose que lo va a presentar la profesora Bernadita Escobar y sería nuestra última sesión porque ya la Navidad se ve ya se ve cercana así que las fiestas ya se nota ya volveremos volveremos el año que viene con el nuevo seminario con más energía muchísimas gracias José Miguel como siempre entretenido y completo muy buena sesión como dice Tomás y los esperamos la próxima semana con Edith Penrose hasta luego nos vemos